Vamos con Nacho, rapidito. Luis, exactamente, estamos frente al municipio donde se han congregado los choferes de taxi, bueno, vienen con reclamos ya hace tiempo porque la situación es cada vez más difícil, hay que seguir pagando distintos impuestos y demás, y no se está recaudando, no reciben ayudas. Pablo, buen día, bueno, ¿cuál es un poco el motivo de este reclamo que nuevamente los hace presente aquí frente al municipio? Buenos días, bueno, el principal reclamo es pedir una ayuda, lo principal que sería es una ayuda económica, y una ayuda de asistencia también, absolutamente económica, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo que en la calle, al no haber circulación de personas, la declaración es muy baja, y lamentablemente hoy en día con 300 pesos no se puede vivir, y además que no acumulan las cuentas, que nos acumulan también cosas de, por ejemplo, lo que tienen hijos, tienen que hacer impresiones de la escuela y todo lo demás, y esas cosas no se pueden mantener, pero más que nada es también el tema de la comida, no solamente esos gastos que uno puede y lo puede despegar un poquito, pero la comida no, y eso se está haciendo sentir, el no poder llevar una buena comida o decir, bueno, como a la noche y no al mediodía, y eso no es posible. Porque somos trabajadores, no estamos pidiendo nada que sea fuera de la realidad tampoco, es un bono, como le dieron bono a todos, 10.000 pesos, esos 10.000 pesos a nosotros hoy en día nos ayudaría un montonazo. ¿Han presentado ya una nota por mesa de entradas? ¿Qué fue lo que le han respondido? Sí, nosotros la semana pasada ya presentamos una nota, hoy vinimos a buscar respuestas, no la tuvimos, y bueno, estamos esperando las respuestas del municipio a ver con quién nos pueden ayudar. ¿No han recibido ningún tipo de ayuda? ¿Hubo algún tipo de ayuda? ¿Qué es lo que han recibido? No, en ningún momento recibimos ayuda. Tenemos compañeros que están trabajando, en la actualidad, y por 100, por 100 pesos diarios. Después tiene otro compañero que empezó todo el tema de la cuarentena, y no pudieron salir a trabajar, y esos tipos están prácticamente tirados. ¿Tienen alguna enfermedad o alguna patología que los convierta en persona arriba? Exacto, pero, como es que quiere decir que están prácticamente tirados estos chicos. Nadie los ayuda, y bueno, como figuran estos chicos con un jornal, de media jornada, digamos, pero en blanco, entonces no les corresponde ninguna ayuda tampoco. ¿Sí? Estamos fuera de la... Hay un poco el reclamo, ¿no, Luis? De alguna ayuda, una asistencia. Los choferes de taxi, en el mejor de los casos, 300 o 400 pesos se están pudiendo llevar a su casa trabajando, en algunos casos, más de 12 horas arriba del auto, ¿no? ¿Ya lo van a entender? ¿O cómo es el tema? No, no, habían presentado la semana pasada, lo decían, por mesas de entradas. Hoy se acercaron acá, no fueron recibidos. ¿Recibieron algún tipo de respuesta? ¿Qué fue lo que le dijeron de la nota que presentaron la semana pasada? Que se había añadido. Se había añadido la manera. Se había cosas más importantes que lo nuestro, y que era algo medio caótico lo que están diciendo. Es lamentable. Es lamentable. Esa fue la respuesta, Luis. Que no se había visto la nota que habían presentado y que hay cosas más importantes. Bueno. También tenés otro tema que vamos a charlar para dentro de un ratito, es el tema transporte escolar. ¿Sí? ¿Puede ser? Exactamente. Sí, sí, sí. Así que hemos tocado el tema. Punto uno, con el presidente del círculo odontológico. Digo este repaso por aquellos que nos toman recién en este momento. Hemos hablado con el círculo, el presidente, de los médicos cardiólogos. Y en ese tema hablamos de todos los médicos y de cómo van a atender y a quiénes van a atender puntualmente. Hablaste ahora con los tacheros, con los taxistas. Vamos a hablar del tema que tiene que ver con los... Transportes escolares. Transportes escolares, no. Me quería acordar. Voy adelante, ¿viste? Viste cuando vas adelante, tu cabeza va... Los bioquímicos, sí, sí. Eso es lo que quería decir. Tenemos lista la nota con el presidente del colegio bioquímico. Voy tan acelerado que voy queriendo decir algo cuando todavía no terminé de decir lo anterior. Esto se ve en fútbol, ¿qué se dice? ¿Cómo? Cuando te gritan desde afuera, pará la pelota antes de arrancar.